Buenas compañeros, el día de hoy vamos a traerles Archie, pero con su skin, su propé, que ya saben que está toda rota. Vamos a jugar contra... vamos a poner esto en orden. El top laner es una... esta, es una Ireria, contra una Riven. Es un la de Shaco contra mí, un Shaco que posiblemente me haga Counter Jungler, así que va a empezar en azul. Eliminamos cualquier estilo de Counter Jungler. Vamos a jugar contra un mid laner Varus, y contra una Syra, una de Carly Lucian contra una Archie, y por último los dos soportes, Tankage y Brown. Y veamos las animaciones mientras tanto. Este es el Control 1. No tenías que hablar, cabrón. A ver. El Control 2. El Control 3. Se han generado sub-ditos. Control 4, que es la risa. Y por último, el Recal. Así que empezaremos sobre el azul. Ninguna, claro. Vamos a hacer esto. Quiero ahorrarme de la sorpresa de un Shaco. Ok, perfecto. Listo. Ahí pueden irse, compas. Y... Segundo punto, a la W. Porque para irnos curando, la verdad. Voy a llegar con toda la vida en el rojo mío. Para que el Shaco no me joda en ese sentido. Tenemos las dos pociones todavía. En esas dos pociones, Shaco tiene dos pociones. Sí, creo que empezó en... No vi dónde empezó, la verdad. Me distraje mucho en ver las páginas, en animaciones y todo. Que no me... Que no me fijé por eso. Vamos a poner un War de este lado. Para evitar, o sea, en cualquier tipo de gank. Cosas así que sean imprevistos, no deseados. Y vamos a hacer esto aquí tranquilos. Usamos una fusión. Tiramos el Alpha Strike. Sencillo. Voy a tirarle Smite. A este bicho para recuperar vida. Sí, evito... Por si un Shaco me quiere banquear aún así. Me recupero vida así. Y así fácilmente evitamos que nos banquee un Shaco. No se intenta hacer contra los jungles. Tenemos toda la vida, así que si ya le intenta llegar. Se va a dar una sorpresa. Y recuerden que siempre que es el primero de los pequeños. Los pequeños son los que más daño hacen. Luego hacemos el grande. Y tranquilos. Y vamos... Ay, disculpen si le pego el micrófono. Lo que pasa es que... Aquí acaba de pasar algo. Finalmente ahorita ganquea el medio. Estamos con Victor, eh. Todavía me quiere seguir enseñando... 5... 4... 3... 2... 1... Matámonos. Ok. Quiero ver cómo te escapa. Gasto el Flash. Qué bueno que tengo Ghost. Pero es que lo alcancé. Bueno. Vamos a hacer esto. Nos llamamos nosotros la primera sangre. Esa está totalmente worth. Y... Evitamos un Gang o un Counter. Kungla, lo que sea. Vamos a ir aquí abajo. A ver qué hay por acá. No, no hay nada. Vamos a hacer mi recorrido. Vamos a hacer mi sapo. Que lo dejé por acá sin hacer. Por irme a hacer rápido los otros campamentos. O sea, esto. Recuerden que un Varus es fácil de campearlo. Es un medio. Que si lo campea, lo jode demasiado. Y se muere el sapo. Perfecto. Eh... ¿Cuánto vale el devorador? Vamos a comprarnos el devorador. Con esto y este. Vale. Nos faltan exactamente 1850. Nos falta bastante por ahí. Pero ahí vamos a ir poco a poco. Voy a usar la otra posición, la verdad. No veo que sea necesario. Porque me voy a curar acá. Hago otra vez los pájaros. Y ya deberían de estar por salir. Si no estoy mal. En unos segundos. Víctor, ten cuidado en top. Que está... Tiene muy pushado. Y hay un shaku. Estoy pensando en que ir al medio otra vez. O ir a top. Creo que irá. Ya salieron los pájaros de abajo. Tenemos siempre el pequeño, eh. Doble golpe a este. Creamos la Q rápido. Sí, tenemos el doble golpe. Pa, pa. Cogemos vida otra vez. Antes de ir a hacer un gang o cualquier cosa. La Irelia... Por si la Irelia lo intenta diviar. Vamos a poner un golpe de acá. Vamos a... Quedarnos acá. Si quieres recalea. Yo te cubro la línea. ¿Quién es CP o Ignite? ¿Quién es Ignite? Estos no son mis pensamientos. Que nivel 6 es la tipa esta. Porque ganó mucha experiencia acá. Y dale, llévate ese farme. Y está exento de culpa. Como que el shaku no sabe gankear, eh. Víctor está muy callado. Está concentrado. Lo que pasa es que la partida pasada... Lo carrié psicológicamente, poderosamente. Y obviamente se siente desilusionado. Porque él me dijo que yo iba a filiar. ¿Quién fue el que filió, desgraciado? Vamos a regresar con esto. Ya casi nos falta poco. Nos faltan 100 dobles exactamente. Hago este campamento. Y con este ya lo tengo. Voy a hacer esto rápidamente. Porque el shaku intenta entrar en nuestra jungla. Ok, vamos a ver. Ya tenemos R. Y eso está bastante genial. Aquí vamos a hacer mi azul. Hago el pangrejo. Seguimos haciendo esto. El shaku no está teniendo un buen early. De hecho lo mató la sira por lo visto. Porque tiene el azul. Porque el shaku ha muerto una vez. Y eso nos viene de manera genial. Fantástica. Tan OP. Muy OP. Y es un campeón... De hecho es muy fácil de usar. No lo va a negar. Pero... Tiene una que otra mecánica bastante interesante. Por ejemplo, hacer dodge con el ulti. Ya que puedes evitar un ulti de set. Un ulti de... De casi todos los campeones. Creo que todos los campeones. Porque desapareces en el mapa. Te vuelves como... Intergeteable cuando estás en la Q. Y si te tiran algo. Pues fácilmente... Te lo ponen... Te lo quitas. Te lo sacudes. Voy a tirar un smite acá. Y... Voy a hacerme el sapo este. Bueno, el sapo no. La rana. Mira, el escarabajo. El escurrid. Lo voy a sacar. Ahí está Shaco. Ok. Ok, Shaco es un manco. No entiendo por qué hizo eso. Dios, qué malo es ese Shaco. Dios. No te tiro hacia atrás. Ok, perfecto. Voy a curar. El Shaco es malísimo. Shaco es malísimo. Pero malísimo, malísimo. Malísimo. No lo voy a negar. El Shaco es un astro. Tengo bastantes cargos. Tengo 12 cargos. Las que resisten en su error. Va a curar. Voy a tirar. Voy a hacer esto de aquí arriba. Ahorita va a salir la rana. Si no estoy mal. El campo aumento ha hecho. ¡Pah! Ahí está la rana. Vamos a curar, ya sabes. Usamos nuestra OLED. Para eso la tenemos. Igual es un poquito lo que nos ha retrasado. Unos tres segundos. Pero. Evitamos que un Shaco no. Ah, un buen Shaco debe estar. Estarnos subiendo la paciencia. Porque no está haciendo este Shaco. Ok, la tumbaron bots. No pasa nada. Nosotros vamos a tener un mejor LED. Vamos a armar a un G bastante off tank. Va a tener arruinado, cosas de esas. Pero va a ser un G tanque. ¿Por qué? Para que no nos eliminen tan rápido. Esa es la ventaja de armarnos este G. Que me gusta mucho. Es un G que aguanta y pega durísimo. Porque va a pegar. Le voy a enseñar quién nos va a armar. Rey arruinado. Y estos dos son Intems Core para él. O sea, no pueden hacer falta jamás. Si hacen falta ya se cagó la brisa. Porque con eso puede matar a quien sea. Como se te dé la gana. Gracias a top. Voy a top. Eh... Bueno. Voy a coger el fantasma ahí. Escurrí eso. Ay, a loco. Fijo de puta. Siento un recuerdo tibio llamado Esperanza. Ya tengo duda. Si realmente serán los... O sea, los personajes originales convertidos en proyectos. O serán robots. Que se basaron en el campeón. Esa es mi duda. Porque Yasuo es como una especie de cyborg ahí. El proyecto Yasuo. No sé lo que tengo duda. Opa, tengo... Tirando recal... No llego. Sí llego. Pendejo se quedó. No llego. Que lo voy a matar. Llegué que lo voy a matar. Mía. Ok. Estoy friando como no tiene cidad. Me mataron al Ash. Ok Quería No tenía mucha manada Veinte cargas Minuto doce Ya salió el escurridizo Shaco lo va a tomar Shaco es un Shaco Si Un Shaco normal Normal tengo que ocupar Voy a hacer esto acá Quiero regresar Con la Quiero comprarme eso 3200 Ya me falta Ya me falta Koku Salió el azul Vamos a hacer esto rápido Ladrón no le No me en serio Te hace un toque de vida Que nada Y ya tengo para mi He arruinado Al carajo con las botas Quien necesita botas Cuando tengo Ulti Y la velocidad de movimiento Vamos a ganar un Pink War Atento para el próximo Drake Cuantas cargas llevo ya Y llevo un total de 23 cargas Perfecto Ya casi Ya casi Vamos a hacer Este campamento Que debe estar por salir Pasamos Echamos una vueltecita En top Hacemos más cosas En este estilo Ya este cangrejo Debería estar saliendo Exactamente Ahí salió Mejor ward de toda la vida Ya saben El mejor Ward Hashtag ward De la vida Voy a hacer el Cangrejo este Cangrejo Cangrejo Aquí está mi cangrejo Ok Perfecto Ya saben Esta cosa se hace súper rápido Dos carguitos más Perfecto Voy a hacer mis pajaritos Que están aquí abajo Y La verdad Lo que tenemos que hacer Ahora descarrear Ahorita tengo que ir a bot A matar Vamos a hacer Dos Una carga más Perfecto Voy a ir por mis lobos Otra carga 27 Ok Mato a la chila Para acá Shaco 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 Zamboy Es lo más rápido que pueda Uy Mataron Voy 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 Mata no Perfecto Memorias, como sobras en la revina. Se muere, lo mato, lo mato, lo mato. Toma. Los minions. No, fue el smite. El smite me lo jodió demasiado, le pegué el doble golpe con el smite. Bueno, los minions también le pegaron. Sí, se pegaron unos 3 golpe, pero tampoco estará exagerado. Está muerto. Se va para donde está el pinguar. Hay 28 cargas. Tengo mi golpe otra vez. ¿Quién se llevó a mi kill? El Shaco. Estos no son mis pensamientos. No, 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 esas botas no. Casi las acabo comprando, las botas. Son las botas de mercurio, las que me van a ayudar. Botas de mercurio, hacemos el recorrido, ya tenemos eso. Voy por mi rojo, mato a la picha esa. 75, el farmeo llegó. Y el otro Shaco es 46. La humanidad está a detener. Esa cosa también. Vamos a hacer esto, rápido. ¿Por qué eso? Porque... Tienen mucho que sé. Tienen el send de Grelia, el relane de ese bicho. Más que todo por el varu, la verdad. No me voy a engañar. Vale. Voy para top. Ese tipo está muerto. Se tiró para atrás, ¿no? Se cagó. Voy para medio. Se cagó. Recaló la Riven, ¿no? Fíjala, fíjala. ¡Fíjala! No sé. Recaló. O sea, recaló y tiró TP. Se cagó. ¿Qué? ¡Ah, Dios mío! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Ya estoy movando! ¡Mecanics G, cabrón! ¡Ay, Dios mío! Siguiente intern vamos por un... Vamos a ver... ¿Cómo se llama? Esto, el siguiente intern todavía lo tengo pensando si agarro a este... Agarro, miren... Si agarro esto, la placa del hombre muerto... O si agarro este... Guantelete de Esterac, eso me va a aumentar mi daño y mi vida... Vamos a ver el guantelete... Aprovechando que vamos bastante bien... Necesitamos vida y un poquito más de daño, luego vamos a esperar el otro... Vamos a armarnos a un G, que va a hacer que el primer golpe le dé un golpazo... Porque le va a pegar un buen golpe... También hay gente entre la Black Cleaver y la Infinity... Pero lo más suerte es que voy a darme vida... Se está angarchando, Víctor... Hay vidas que persisten en su error... Ha muerto un enemigo... No, 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 no. No tenia smite. Que bobo. Bueno, si tenia smite, pero... No lo hubieras pegado tanto, sabes? No, la verdad es que le... Le pegaste un básico además. Sí, error mío. Ya estoy mega fit. Si quiero, me hago el barón solo. Ni la Irelia me puede parar. Mientras tanto, Víctor está dándome clase de cómo usar arriba. Ah? ¿Termón? No, no, no. No, no, no. Ok, mucho de mi salvada de esto. Inten, inten. Este es un equipo full AD, así que no lo va a pensar dos bien. Ay! Muerto. Perra! Y Brown, tranquilo. Brown cuatro contra uno. Vamos a cambiarnos esto de lugar. A ver si hay uno. Perfecto. Ok. Best Brown in the world. Toma. Mato. ¿Tú crees que mate a la Irelia yo solo? Sí. Con eso que tengo lo puedo matar fácil. No sé, nunca sé. Espérate. Cuadruple sí hizo la tipa. ¿Le va a dar el Penta o no le da el Penta? Ah, no, no, le da el Penta. Va a ir a matar al Penta. Toma. Dos. Bueno, pues. ¿Qué queda por hacer? Ah, salió mi rojo. Mira esa cosa como hago el rojo. ¿Sabes que la ventaja de ellos es que todos son full AD? Como que necesitas ayuda, eh. La humanidad está al borde de la destrucción. Pum. Hubieras entrado. Ahí está Baro. Un poción que... Pues la verdad es que no quiero terminar todavía la partida. Está diciendo que no estoy viviendo tanto como ustedes. Quiero probar la build. Quiero probar esa build. Es que esta build quita y aguanta. O sea, pega y aguanta. Coño, no lo maté. Coño, no lo maté. ¡Ah! La sal... Mientras tanto, la Irelia en top. Carga, se acaba de obtener un rayo bastante largo. Sí. Ah, la Fiora no ha sido todo. La Fiora anda a su rollo, eh. Que Fiora, vale, Irelia. Y vale, Irelia. Y vale, Irelia. Me confundo de los nombres, no me puedo confundir. ¿Y lo que dice? La Fiora, la Fiora. No tengo derecho a confundirme, ¿no? Easy, ganamos. De nada, por carriarte por segunda vez. Ah. Te carrié por segunda vez. Felicidades. 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 Pero yo no estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo nada. Riven Mechanics, ¿no? Dije, yo soy pro con Riven. Te ganas a la Irelia. No, no perdí la... No perdí la Irelia. No, pero no hiciste nada. Te tenían el pipí metido. Estabas bajo torres todo el rato que llegaba. ¿Si es torre? Si, porque no tenía nada de vida. Siempre perdía los trades, cabrón.